Ven, acércate, no me digas más, escúchame Siento que esto puede terminar muy bien Y vas, de nuevo vas, empezando más, cada vez más Siento que no puedo respirar muy bien No sé por qué es así, pero así es Y sé que es diferente Dime que lo sientes tú también Y dime que se siente, yeah Que se siente volar, las estrellas alcanzar Toma mi mano, sí Que se siente estar así Tan enamorada De mí Ven y dime que me has pensado ya alguna vez Que lo que sentimos no es igual que ayer Y vas, de nuevo vas, empezando más, cada vez más Siento que no puedo respirar muy bien No sé por qué es así, pero así es Y sé que es diferente Dime que lo sientes tú también Y dime que se siente, yeah Que se siente volar, las estrellas alcanzar Toma mi mano, sí Que se siente estar así Tan enamorada De él Que lo siento yo también Y voy volando, yes Que tú me has hecho sentir Tan enamorado De ti Aunque se siente volar, las estrellas alcanzar Toma mi mano, sí Que se siente estar así Tan enamorada De él Que lo siento yo también Y voy volando, yes Que tú me has hecho sentir Tan enamorado De ti De ti De ti